¡Gracias a la vida, por ser cruzado! ¡Es un sentimiento, descontrolado! ¡Y a pesar de todo, es igual de tanto! ¡Es fuerte, ajo, la vuelta! ¡Gracias a la vida, por ser cruzado! ¡Es un sentimiento, descontrolado! ¡Y a pesar de todo, es igual de tanto! ¡Es fuerte, ajo, la vuelta!